Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Todo nomás para mí Que hola raza Me hayan pedido Esta hermoso cariño Bueno A mí me gusta tocarla En do Y sacar el requinto en do Bueno Hemos quedado Que el requinto en do Empieza aquí abierto Cerrado Abierto Cerrado Entonces aquí empieza En el quinto traste Así va el requinto Ahí mismo Ahí mismo otra vez Y ahí otra vez Ahí otra vez Ahí otra vez En el quinto traste En el quinto traste Y el coro A la mitad de la canción Es el mismo requinto Y el único Que al final Pueden hacer algo Parecido así En el quinto traste Porque el requinto Era el quinto traste Traste Y el servo ¡Es el mismo Que al final Este mismo Lo hace En el quinto traste In el quinto traste Y el otro Amén.